Buenos días a todos, bienvenidos a este acto un poco singular, apoyados en esta maravilla de las nuevas tecnologías, nos permite en primer lugar dar la bienvenida y agradecer su presencia, al Cardenal Don Ángelo Escola, Invinencia, buenos días, ¿se nos oye bien? Buenos días, buenos días. Y creo que de momento ustedes, bueno ya Gabriel Vici, catedrático de San Damaso, aunque esté allí acompañando a Don Ángelo, creo que solo se nos ve a nosotros y a Javier Prades ahora mismo, luego le haremos vuelta para que también sea vista a Amelia, al cárcel y el auditorio. Vamos a intentar ir manejando esta situación. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la editorial Encuentro, Manuel Llol, por invitarnos a compartir esta iniciativa, esta presentación de la edición española. Bueno, presentar en primer lugar al Cardenal Escola, a quien de verdad agradecemos que haya querido participar personalmente en esta presentación. Necesitaríamos más tiempo de que posiblemente en este acto y por tanto solo vamos a dar cuenta de una pequeña parte de su currículum. El Cardenal Escola es doctor en filosofía por la Universidad Católica de San Rocuórez de Milán y en teología por la Universidad de Tiburgo y fue entre otras cosas rector de la Universidad Pontificia Lateranense, nombrado por Juan Pablo II Patriarca de Venencia en el año 2002 y arzobispo de Milán por Benedito XVI en 2011. Desde julio del año pasado ese mérito lo que no significa que descanse. Podemos contar sus libros por decenas y le sugiero que se asomen a su página web personal donde podrán tomar conciencia no solo de las decenas de libros publicados y traducidos a multitud de idiomas sino también de sus artículos, entrevistas de prensa y conferencias. El Cardenal Escola nos tiene acostumbrados a que sus escritos salgan al paso de las inquietudes que palpitan tras la superficie de los distintos movimientos intelectuales o culturales. Este último libro no abandona ese estilo tan de agradecer. Leer al Cardenal Escola por lo tanto ayuda a educar la mirada sobre la realidad algo que todos necesitamos hacer y creo que particularmente quienes desde la Universidad tenemos como misión esencial no la de ser menos transmisores de información o críticos de ideas sino buscadores inquietos de la verdad, el bien y la belleza. La primera frase del texto del Cardenal Escola nos sitúa con mucha claridad en este camino. Cito al Cardenal, el corazón de todo hombre, especialmente del hombre contemporáneo, por muy confuso que pueda ser su vagar por los caminos de la vida, grita esperando una salvación encontrable en un rostro humano. Que él misma es mi propio yo. Hoy existo, ayer no y mañana dejaré de existir. Al comienzo del tercer milenio en nuestras sociedades en transición y con expresiones muy diferentes entre sí, incluso contradictorias y violentas, el hombre contemporáneo está atravesando por algunas preguntas radicales que no dejan de cuestionarle. Y cierro la cita. La posmodernidad parece ya una etiqueta de vitrina, una etiqueta epocal que ha quedado para designar un período histórico objeto de estudio en cursos de verano. Bueno, pero los distintos autores que dieron fe en sus escritos del fin de las ideologías se limitaban a levantar acta de una defunción, pero daba la sensación de que les quedaba grande la tarea de abordar las preguntas radicales que ese fracaso dejaba al intemperio. Precisamente cita el cardenal Escola una reflexión de Carlos Botigua que dice hace ya muchos años que vivo como hombre desterrado de lo más profundo de mi personalidad y al mismo tiempo condenada a indagarla a fondo. Esta descripción de Carlos Botigua que trae a colación el cardenal, precisamente como diagnóstico de malestar que afecta al corazón del hombre contemporáneo y que las ideologías sólo camuflaban, no atendían, es muestra de lo que estamos diciendo. Este es el campo de juego en el que se mueve la reflexión a un tiempo provocadora y esperanzada del cardenal. Reflexión que no quiere moverse ni quedarse en la cuestión teórica, que no aportaría nada nuevo, ni da por sentado nada más que el anhelo del corazón humano. Si el cristianismo tiene algo que aportar, precisamente, no es nada de lo que el hombre postmoderno ya ha descartado, teorías, ideales, estructuras, normas, sino un encuentro personal con alguien que ama ese corazón dolido y sufriente. De ahí el título, entre interrogantes, post cristianismo, pues la propuesta cristiana se renueva en una sociedad que al menos formalmente ha sido cristiana, pero que no reconoce en Cristo a la persona que colma los anhelos de su corazón. Y bien, con esto termino y para dialogar con el cardenal Escola sobre esta propuesta e interpararle por su provocación, nos acompañan hoy dos universitarios en el sentido más genuino de la palabra. Habría dicho con un tono más coloquial dos universitarios de baja, pero cada vez se entienden peor ciertas palabras, con lo cual vamos a dejar que los dos grandes universitarios. Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, y Amelia Valcárcel, catedrática de filosofía moral y, entre otros muchos cargos y nombramientos, consejera electiva del Consejo de Estado. De ambos podríamos también estar mucho rato leyendo sus currícula, pero prefiero presentarles solo a partir de un par de rasgos de sus biografías académicas que creo que los convierten en interlocutores privilegiados esta mañana. Javier ha dedicado su último gran ensayo al testimonio al que el cardenal dedica uno de sus últimos capítulos de su libro. Más allá de la comprensión espontánea que todos tenemos del significado de esta palabra, hay todo un valor nosológico del testimonio que adquiere particular relevancia en una sociedad como la que describe el cardenal en la primera parte de su libro. Da testimonio la presencia de los cristianos en la sociedad plural. Creo que no me equivoco si apunto que la línea argumental de los dos insiste en que una fe cristiana plenamente acogida y vivida es el mejor antídoto para no caer en el peligro del fanatismo y el adotrinamiento. Errores en los que los católicos hemos caído no pocas veces y que por lo mismo constituyen, quizá, el motivo de sospecha que desde la no creencia se tiene hacia los creyentes. Pero en una sociedad plural el testimonio supera el déficit de la opinión particular para convertirse en una propuesta de encuentro vivo con un Dios que se encarnó en la historia y que interpela por lo mismo no a una razón abstracta sino a un compromiso libre. Amelia Barcárcel ha sabido también asumir en sus escritos ese desafío de pensar desde la razón los retos que presenta la religión. Sabe bien que el cristianismo, como ha afirmado en alguna ocasión, es una, entre comillas, una religión muy filosófica y que por lo mismo ha querido estar siempre en diálogo con sus interlocutores sociales y políticos, lo haya hecho bien en ocasiones y mal en otras. El pensamiento no puede no tener a la religión como interlocutora y las religiones, por su parte, no pueden dejar de lado un sano ejercicio de presencia social en orden al bien común. Dice Amelia, prefiero pensar en ellas, en las religiones, como abrigo en la miseria y cauces de la buena voluntad. Dijo en un libro titulado Hablemos de Dios escrito en diálogo con Victoria Camas. En él abordaba, entre otras cuestiones, el reto de la secularización que no de la laicidad. La laicidad no forma parte del programa de serie de ninguna de las sociedades humanas conocidas. Somos una especie religiosa. También dedico unas páginas más que interesantes del canal Escola a ese nexo común, secular, no laico, en el que todas las religiones y ciudadanos hemos de convenir para convenir. Bueno, con esto termino y tenemos, por tanto, autor, tema e interlocutores de excepción, a los que es un honor le dar la bienvenida aquí a esta casa y cederles ya la palabra. Creo que antes el cardenal Escola nos quería dirigir un saludo en español. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la elección de ese encuentro, la iniciativa de la traducción de este volumen y de haber insistido en presentarlo en esta ocasión. Aunque no puedo estar físicamente presente entre ustedes, quiero dar las gracias muy especialmente a la Universidad Francisco de Vitoria y a su rector, el profesor Daniel Sada, para haber acogido y promuido este encuentro, así como la Cámara de Comercio del ECO, desde cuya sede les habló. Asimismo, agradezco a la profesora Amelia Balcársel y al profesor Javier Prades su lectura del libro y haber aceptado dialogar conmigo sobre su contenido. Por último, subraudio, la portada de la edición española expresa con mayor fuerza la intención de este libro. En efecto, en español se usan siempre dos signos para indicar preguntas, no como italiano y otras lenguas que solo al final de la frase ponen el signo de interrogación. Por lo que la pregunta post-cristianismo es plantear al lector con toda claridad. Y es muy importante subrayar que este interrogativo es decisivo para comprender mi libro. Gracias, por tanto, a todos los que han hecho posible este encuentro y a todos los que han querido participar. Hay que decir, en el diálogo utilizaré mi lengua materna. Monsignor Gabriel Laficial Berti, al que me une una larga amistad, nacida durante los muchos años de colaboración, ha asumido el empeño de traducción. Aun que esto reduzca un poco el tiempo real de nuestro pueblo, por favor, te será la calidad y la comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eminencia. Damos entonces paso o palabra, en primer lugar, a don Javier Práez para que formule sus preguntas. Muchas gracias, buenos días. Saludo en primer lugar a su eminencia, Cardenal Scola, Profesor Ricci en Italia. Y agradezco a Ediciones Encuentro y a la Universidad Francisco de Hitoria la invitación para intervenir esta mañana en el acto de presentación del libro. Saludo a Amelia por oportunidad de volvernos a encontrar y a todas las personas, a todos ustedes que se han querido acercar hoy a la universidad para participar de este acto. Yo tenía pensadas varias posibles preguntas y voy a limitar ahora a hacer solo una, de manera que luego mi Cardenal pueda desplegar su reflexión, con la intención propia de todo acto de presentación de un libro, que es invitar a la lectura, no sustituir la lectura. Por eso el interés o la finalidad que me mueve es, si Dios quiere, despertar la curiosidad y acercar al libro. Lo que yo voy a preguntar está recogido en la segunda parte del libro, que se titula Cristo Esperanza del Hombre. En la primera parte, el Cardenal se ocupa de lo que llama el parto de una civilización y en ella se ocupa de problemas que compartimos todos los que vivimos en el mundo, y en particular en el mundo occidental, en el mundo europeo y americano. intentando reconocer en el análisis y en el diagnóstico y el posible tratamiento de los problemas que compartimos con los que viven en nuestra misma condición, lo original ya de una mirada cristiana sobre la vida y sobre la sociedad. En esa, en cambio, la segunda parte a la que me voy a centrar, de la que me voy a referir, el autor del libro, Cada Méscola, dibuja las características propias de lo cristiano, las características propias del acontecimiento cristiano, con esta cualidad lo considera la esperanza, la esperanza posible para los hombres. Sí. ¿En qué sentido y por qué el encuentro con Cristo, el ser cristiano, puede ser esperanza para todos? En esa segunda parte hay dos capítulos, que son a los que yo me voy a referir ahora, donde se describe la conveniencia del hecho cristiano para cualquier persona que lo pueda encontrar. Él lo titula precisamente así, la conveniencia del hecho cristiano. Es una palabra reciente, quizá no es la más habitual, pero con ella se designa una característica que siempre ha acompañado el anuncio del Evangelio en todas las culturas y, desde luego, en la de Occidente. Y es que se intenta mostrar que cualquier persona que se encuentre con lo cristiano, con el cristianismo, podrá verificar un crecimiento, una transformación buena, una modificación de su vida que le conviene, que le favorece respecto de lo que tenía antes o con lo que vivía antes. Y eso se refleja en la vida de la persona individual y en la vida social, en la expresión social. Creo que podríamos vincular esta conveniencia con el pasaje evangélico del ciento por uno. Es decir, quien encuentra el Evangelio recibe, dice el Evangelio, cien veces más en experiencia humana, padres, madres, casas, etc. Esto no se puede simplemente afirmar y pretender que los demás lo acepten porque sí. Se tendrá que poder mostrar. Y es aquí donde el Cardenal Escola se toma el trabajo, a mi modo de ver, muy interesante, de describir las condiciones propias del humano y lo que significa encontrarse con el cristianismo para que esa conveniencia no sea meramente postulado, sino que responda a la experiencia humana. En el camino que él recorre, en esos dos capítulos, se refiere a la experiencia humana común que él caracteriza como integral y elemental. Cuando ha descrito lo humano, tal y como lo propone él, y ahora nos lo podrá profundizar, puede ayudarnos a mostrar la relación que hay entre esta experiencia humana, la experiencia religiosa y la experiencia cristiana, ser cristiano. Pues bien, yo querría apoyarme en esta intervención, en esta descripción que hace el Cardenal Escola de lo humano para traer a colación un ejemplo que él nos muestre su relación. Un autor que se ha difundido mucho, que es muy conocido hoy en el occidente, precisamente con una preocupación similar a la del Cardenal Escola, que es el sociólogo y filósofo canadiense Charles Taylor, que en una obra interminable que se titula La era secular, dice que en el mundo secularizado noratlántico, Europa occidental y Estados Unidos y Canadá, no se puede, ya digamos, afrontar el tema de la religión y de las formas de vida simplemente como teorías, sino que se deben identificar itinerarios vividos, experiencias vividas, porque es ahí donde verdaderamente se pueden establecer las comparaciones que toquen. Y dice que cuando se trata de comparar itinerarios vividos, es necesario aceptar que en el occidente todos estamos remitidos a lo que él llama un humanismo exclusivo, es decir, una forma de entender lo humano que es la que verdaderamente pone el marco de referencia. Seamos creyentes, seamos no creyentes, seamos mediocreyentes, seamos lo que seamos, por formar parte de esta sociedad secular tres, él la llama así, compartimos lo que él denomina un humanismo exclusivo, dice Taylor. Y ese humanismo exclusivo, en su interpretación dominante, excluye la condición religiosa, la apertura a la religión, o la hace tan problemática que prácticamente quedaría como marginal respecto de la condición compartida. Todos nosotros occidentales estaríamos, nos guste o no, en esa circunstancia. Compartimos un humanismo exclusivo. Pues bien, en el libro que estamos hoy introduciendo, Escola se ocupa muy detenidamente de la experiencia humana elemental como experiencia común. Yo querría preguntarle al Cardenal si es que hay alguna relación entre el esfuerzo que él hace, la propuesta teórico práctica que él ofrece en este libro, y ese marco de referencia al que remite Charles Taylor. Están hablando de lo mismo, es el mismo proyecto en que se distingue cuál es la novedad propia del intento del Cardenal. Y haría solo ya un nota bene metodológico. ¿Cómo se propone esta experiencia humana elemental? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se contribuye al bien común? Vieja categoría de la adopción social de la Iglesia. ¿Cómo se apoya el bien común? Es decir, lo que es compartido y reconocible racionalmente por todos en la sociedad plural. ¿Qué tarea educativa piensa el Cardenal que es la que da bien razón y difunde y consolida, vamos a decir así, esta experiencia humana elemental a la que él se ha referido? ¿Qué nos puede permitir, en una palabra y termino, que reconozcamos juntos dimensiones de lo humano que son decisivas para una vida social cumplida, como suele decir él, para una vida buena? En este sentido, la primera intervención. Si luego hubiera tiempo, volveríamos a otras cosas. Eminencia, si le parece, damos paso a la pregunta de la profesora Valcárcel a continuación, para luego poder girar la cámara y que a quien hable usted sea al auditorio y los pueda ver ellos. Entonces, si le parece, procedemos ahora a la intervención de la profesora Valcárcel. Y también damos giro a la cámara para que se vea la puerta. Ahí está más o menos. Muy buenos días. Buenos días al señor Cardenal. Buenos días a nuestro rector, Daniel. Buenos días a Manuel, nuestro editor. Buenos días al querido amigo Javier. Buenos días a todos ustedes. Parece que los problemas técnicos se van ordenando. Siempre pasa esto, en realidad. Yo tengo tantas preguntas que, en realidad, voy a empezar con un agradecimiento. Yo agradezco al señor Cardenal que utilice su pensamiento y lo escriba, porque es muy importante que las personas que, digamos, se ocupan, las personas que son religiosas, den a entender a los demás por el medio público qué es la escritura, qué son y por qué lo son, qué fundamentos tiene lo que hacen y cómo piensan que siguen. De su libro, que es todo muy interesante y que la recomiendo vivamente, a mí me han interesado muchas cosas. Pero, sobre todo, hay una que, por si no tenemos más que una pregunta por opción, quiero preguntar. Pocas veces, en un texto que necesariamente es un texto marcado por el fideísmo, es decir, por una fe, pocas veces, en este tipo de textos se introduce el sentido histórico. Da incluso, a veces, la impresión de que la religión y el sentido histórico no son buenos amigos. Lo que me ha gustado más del libro del Cardenal Escola es, precisamente, la introducción del sentido histórico. En varias ocasiones, en algunas de modo eminente, se habla del sentido de la historia y si ese sentido de la historia sigue necesitando o no al relato religioso. Se utilizan conceptos también muy interesantes, por ejemplo, en el momento actual, como mezcla o mestizaje de civilizaciones. Se habla, justamente, de la categoría de encuentro en un tiempo que es diverso y necesariamente multicultural. Quiero decir, recordemos, en todo caso, que el multiculturalismo es una cosa, pero la multiculturalidad es otra. Que el mundo es multicultural, eso es indudable. Que haya que ser multiculturalista, eso no está tan claro. En todo caso, son dos cosas. Entonces, algunos de los conceptos que el señor Cardenal utiliza sirven mucho para seguir pensando en este discurrir del mundo que nos ha tocado. Pero alguien que tiene sentido histórico, por lo tanto, hay que hacer una pregunta que yo creo que es elemental. La religión, ¿para qué sirve ahora? Ya sé que eso es escribir otro libro. Pero, ¿qué decir? ¿Para qué sirve ahora? Quiere decir algo como esto. En un mundo en el cual la religión, sino el humanismo del que ha hablado Cades, parece ser que es lo que Occidente ofrece, conocimiento social a las sociedades muy diversas que pueblan el planeta, ¿qué le quedaría a la religión? ¿Dónde estaría el lugar que la religión ha de ocupar en un mundo que tiene sentido histórico? Por lo tanto, que tiene que, si puede, solo si puede y no sabemos si podrá, compartir los valores del humanismo que, en último término, limanarían del cristianismo. Pero esa parte no la vamos a contar, no hoy. Este es un mundo muy peculiar. Y la pregunta es, ¿qué ofrece realmente la religión a alguien que tiene sentido histórico en un mundo que ya no la parece manejitar como trabajo social? Esa es un mundo. Y si cabe lo de vos, no lo sé, porque la técnica de nuevo nos está interrumpiendo, y entonces, por lo tanto, usted que ha comprendido bien y ha vivido parte de la historia del cristianismo, ¿dónde ve la diferencia más esencial y radical entre el cristianismo de nuestros días y el cristianismo del pasado? Y eso sería todo de momento, porque si hay ocasión me encantaría seguir. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a dar vuelta a la cámara para que pueda ver el auditorio. Y nosotros nos quedamos aquí de momento, y dependiendo del tiempo de la respuesta, si hay ocasión a más preguntas por parte de Javier y Amelia, lo abordaremos después. Yo voy a intentar hablar, conversar con lo que han dicho los dos profesores antes que yo. Bueno, por lo tanto he capido, porque en este momento su Lecco, que es una ciudad de montes y de lago, estamos en medio de un temporal, quizás por eso que no se ha oído bien. Pero creo que he comprendido las dos cuestiones centrales sobre las que también yo quiero representar un poco con ustedes sin abusar de su tiempo. El profesor Prades ha descrito adecuadamente la estructura de mi libro y por eso se lo agradezco. Y las dos partes que lo componen. En la primera parte he intentado afrontar, en la medida en que soy capaz, las cuestiones cruciales, las cuestiones cruciales, como dicen los americanos del nuestro tiempo contemporáneo, las cuestiones candentes de nuestro tiempo, que sembran representar una objeción insurmontable para la propuesta cristiana. Cuestiones candentes que parecen representar una objeción insuperable para la propuesta cristiana. En la segunda parte he buscado mostrar, por lo menos en sus líneas fundamentales, si el cristianismo es distinto y compreso y comunicado en su plenitud y verdad, he intentado mostrar que si el cristianismo es dividido, comprendido y comunicado en plena, plena e íntegramente, entonces puede ofrecerse a este contexto de dolores de parto que estamos viviendo un gran recurso. Puede entrar en la obra pública, teniendo en cuenta todas las cosmomisiones que existen en nuestra sociedad plurale. Prades ha comprendido bien que el elemento que constituye la bisagra entre la primera y la segunda parte del libro es el tema de la experiencia, que yo defino como una experiencia común a todos los hombres, que todos tienen a disposición estos dos elementos que voy a describir ahora. El primero es que la realidad es inteligible. El mundo me habla, me dice su carácter de bien y me muestra las contradicciones en las cuales la realidad y la historia lo trabajan a punto. El mundo me habla, me muestra su condición de bien y también las condiciones de contradicción que suponen para él un momento de dolor, error de parto. Y yo soy un grado de hospitar la realidad. El mundo me habla y yo soy capaz de hospitar a la realidad que me habla. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, miro la montaña que tengo delante de mí, ella se ofrece con su presencia a mi persona, ella se ofrece con su presencia a mi persona. Este duplice aspecto es el primer factor de la experiencia común a todos los hombres. Este duplice aspecto es el primer factor de la experiencia común a todos los hombres. En el concreto de la existencia de los hombres, esta experiencia común se manifiesta en tres factores que podemos llamar elementales. que normalmente yo defino de la existencia común a todos los hombres. Todo hombre hace una experiencia afectiva de los hombres. Hace una experiencia del trabajo. Hace una experiencia del trabajo. Un placer del desarrollo. Un placer del coranio como un ritmo ritmado. Por ejemplo, un placer del coranio como un ritmo ritmado. Un placer del coranio como un ritmo ritmado. Un placer del coranio como una experiencia de tiempo ritmado. El tiempo ritmo porque constituye el factor equilíbrico entre los actos y el trabajo. Entonces, justamente el profesor Prades ha dicho que hay que partir de esta experiencia común. Por eso, ciertamente, el profesor Prades tiene razón, que no lo he dicho, que hay que partir de esta experiencia común. Aceptar los dos aspectos fundamentales, el mundo es inteligente, y yo lo puedo respetar. Aceptar sus dos factores fundamentales, el mundo es inteligente y yo puedo respetarlo. Y luego, a cumplir tres aspectos de la experiencia elemental. Y sucesivamente, profundizar los tres aspectos de la experiencia elemental. Ahora, el cristianismo, como cerco de decir en la segunda parte del volumen, como cada experiencia humana carica de sentido, afronta esta realidad, afronta esta experiencia común, fundamental y elemental. En este sentido, el cristianismo, como toda experiencia cargada de sentido, portadora de sentido, afronta esta experiencia común, fundamental y elemental. Y en este sentido, es el grado de comunicar lo que el cristianismo es a todos los hombres. La profesora Esa ha hecho un referimiento muy importante a la naturaleza histórica del cristianismo. La profesora Valcácer es una referencia importante a la naturaleza histórica del cristianismo. Y esto es un dato evidente por sí mismo. Si pensamos ya al judaísmo, el judaísmo es la historia del coinvolgimiento de Dios y del hombre. Si pensamos ya a la revelación judía, podemos ver la historia de la implicación de Dios con los hombres. Diceba el grande filósofo hebreo Fachenheim, Dio se ha jugado con la historia. Un gran filósofo Dio, Fachenheim, decía que Dios se ha jugado con la historia, se ha puesto en juego en la historia. Y esto se puede decir bien perfectamente respecto a nosotros los cristianos. Y mucho más radicalmente al momento que Dios se ha encarnado en Jesucristo. A un más radicalmente al momento en el que pensamos que Dios se ha encarnado en Jesucristo. Y se ha encarnado en Jesucristo y 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 en Jesucristo. Y a partir de todos los pueblos que existían ha generado, ha creado un pueblo nuevo. Unido unido al amor incondicional por Dios. Unido al amor incondicional por Dios, a que se capisce, como dice el capítulo 25 de Mateo, el amor por todos los hombres, el amor por el próximo. El amor incondicional por Dios del que va a estar. Como dice, como dice muy bien el capítulo 25 de San Mateo, el amor por los hombres y el amor por los hombres. El amor por los hombres y el amor por los hombres y el amor por los hombres. El amor por los hombres y el amor por los hombres y el amor por los hombres. Entonces, ¿cuál es el camino para poder comunicar en este tiempo post-secular? ¿El hecho cristiano de manera convincente para la libertad de aquellos que encontramos? ¿Cómo podemos mostrar de manera convincente la conveniencia del seguimiento de Cristo? Y quiero insistir en que aquí nos encontramos efectivamente en las raíces de la historia. Impresiona siempre volver al pasaje evangélico en el que el joven Enrico pregunta a Jesús cómo puede alcanzar la felicidad definitiva, es decir, la vida eterna. Jesús le dice, tienes una base, tienes los mandamientos, síguelos, cúmplelos. Y esta no es una afirmación fácil, yo no seré en grado de responder así a una pregunta. Yo le observo, yo no la haré. La respuesta del joven Enrico no es una respuesta fácil. Yo, por ejemplo, no sería capaz de responder tranquilamente, ya lo hago. Pero Jesús muestra que incluso esta respuesta no es suficiente. Pero no añade otros preceptos a los mandamientos. Pero propone al joven Enrico de cambiar los rapportos. Sino que propone al joven Enrico que cambien sus relaciones. Vá y vende todo lo que hay, dalo al pueblo. Vá y vende todo lo que hay, dalo a los pobres. Prima relación es cambiar. Primera relación que se puede cambiar. Segundo, vieni y seguili. Y en segundo lugar, ven y sígueme. Entonces, el camino para comunicar la experiencia cristiana a cualquiera, cualquiera que sea su prescripción, la circunstancia que se encuentra, la opinión que tiene sobre la Iglesia. Este camino consiste en dar a las relaciones un sabor particular. Es lo que el profesor Prades ha dicho hablando del testimonio, citando el volumen, después que ha citado también el doctor Magnifico. El sabor de las relaciones que hace posible Cristo y no nuestras capacidades es el sabor de la testimonianza. Es exactamente el sabor del testimonio. Hay un fragmento de la exhortación apostólica post-sinodal Sacramento Uncaritatis de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. Hay un fragmento citado del Cardinal Ratzinger, que estoy tratando de probar en la edición española. Un fragmento de esta exhortación apostólica. La cerco, si riesco, en aquella italiana la he encontrado. Es un fragmento citado. Es un fragmento que describe muy bien el sabor que visten las relaciones cuando se da testimonio de Cristo. Dice así, se llega a ser testigo cuando por nuestras acciones, palabras, todo de ser, aparece otro y se comunica, otro con la mayúscula. Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad, el amor de Dios, llega al hombre en historia, invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. En el testimonio, Dios, por así decir, se expone al riesgo de la libertad del hombre. Esto es una cosa impresionante. Nella testimonianza, Dios, yo do malamente, que tú dai, più o menos, en manera recta, Dios manifesta el suo volto a ogni uomo. Esta es una cuestión impresionante. En el testimonio que yo ofrezco, que tú ofreces, y lo aceptamos siempre malamente, Dios ofrece su rostro, manifiesta su rostro a todo hombre. Y este es el camino para afrontar también esta época postsecular. Quiero decir una última cosa, porque la professoressa ha mucho significativamente toccado este tema y he visto su internet, en el numerosísimo elenco de sus publicaciones, que yo también he ido a internet a ver sus numerosas publicaciones, a leer un poco y he visto que es algo que le interesa. Es decir, ¿se puede comunicar esta experiencia cristiana a través de la experiencia común y elemental con el sabor de la testimonianza, así como lo hemos descrito, como medio entre el hombre y Dios, también hoy? La pregunta es, ¿se puede ofrecer este testimonio cristiano, este sabor nuevo en las relaciones del testimonio cristiano, este ofrecerse a Dios a través del testimonio también hoy en nuestro contexto cultural contemporáneo? El contexto cultural contemporáneo es señalado de dos elementos, según me. Es un contexto postsecular. A mi parecer, el contexto cultural contemporáneo puede ser descrito a partir de dos elementos. En primer lugar, es un contexto postsecular. Y, en segundo lugar, sobre todo en la parte noroccidental del planeta, el contexto cultural está caracterizado por la presencia de las sociedades plurales. Son dos elementos de la evolución histórica, por lo menos a partir de la modernidad. Son dos elementos de la evolución histórica, por lo menos a partir de la modernidad. Son dos elementos con los que los cristianos tenemos cierta dificultad a hacer las cuentas hasta el fondo. El primero porque secularización, secularismo y ahora postsecularización son aquellos que yo llamo de los conceptos tumba. En primer lugar, respecto a la secularización, porque conceptos como secularización, secularismo y postsecularismo son conceptos que llamo conceptos tumba. En el sentido de que todos continuan a discutirme, a hablarme y, pero, se pierden siempre, en última instancia, lo que efectivamente significan. En el sentido de que continúe permanentemente a hablar de ellos, en última instancia no se es capaz de decir lo que significan. Me quedo un poco sobre esta cuestión, pero me parece que si hubiera hablado de 75 minutos, y, si hubiera hablado de 75 minutos, quiero respetar el tiempo, pero... Si pudiese hacerle 5 minutos menos, seré contento. Incluso si pudiese ahorrarles 5 minutos, pues estaría bien. Todos ustedes conocen el nombre de un gran filosofo que es considerado el número uno en la reflexión sobre la secularización, que es Taylor. El cual ha comenzado en los años 90 a hablarme, y luego en el 2007 ha publicado un volumen tan grande, tan articulado, tan corredado de notas, que a mí, después de un poco, es resultado inlegible. ¿Qué es esta benedetta secularización? Lo diré en un modo grossolano y le pido excusa. ¿Qué es esta secularización? Lo voy a decir de manera un poco grosera y en un sentido poco matizada, y pido perdón por ello. A partir de la modernidad, Cristo, el acontecimiento de Jesucristo como universal concreto, como universal singolare... ...es estado messo radicalmente en discusión. Ha sido discutido radicalmente. Si ha tentado en varios modos de superarlo. Si ha querido superarlo de diferentes maneras. ...faciendo referencia a otros universales supuestamente secularizados. Los más famosos, quizás son aquellos iniciales, la reflexión partida de Jung y la represión de Kant, que va bajo el tema de una ópera de Kant, la religión en los límites de la sola razón. Los más famosos, partiendo del presidente de Jung y después llegando a Kant, los podemos identificar con el título de la obra de Kant, la religión dentro de los límites de la razón. Cristo es una figura etica número uno. Cristo es una figura etica número uno. Irragiungible de otros. Que otros no pueden alcanzar. Pero lo que nos ha transmitido... Pero lo que nos ha transmitido... Oggi estamos en grado de indagarlo y de profundizarlo con la sola razón, en modo que podamos transcribir la religión en los límites de la sola razón, así que sea realmente universal. Lo que nos ha transmitido, hoy podemos profundizarlo y transcribirlo con los instrumentos de la pura razón, de manera que podemos comunicarlo simplemente dentro de los límites de la razón. Y la religión estesa proponga que sea tratada en el límite de la sola razón. Y el mismo hecho religioso, la misma religión, es considerada como susceptible de ser tratada dentro de los límites de la sola razón. Fallido el tentativo... Cuando digo fallido el tentativo, no tenemos tiempo aquí de poner en evidencia también los aspectos positivos, los datos positivos que este tentativo ha mostrado. Una vez que este intento ha fracasado, y con esto no quiero negar los elementos positivos que dicho intento ha tenido, pero no tenemos tiempo para describirlos, Si son susseguitos en la historia una otra serie de universales secularizados. Después del fracaso de este primer universal secularizado han venido en la historia otros universales secularizados. Riferidos a la ciencia, al derecho positivo, a la historia y, más adelante, otros más groseros como la clase o hoy el mercado. Fino a cuando, en la base de los conocidos maestros del sospeto, los filosofos contemporáneos, hasta que, teniendo como base también los célebres filosofos de la sospecha, los filosofos contemporáneos, Posso citare Deleuze, Derrida, han cominciado a afirmar que de grandes narraciones no se puede hacer más. Autores como Deleuze o como Derrida han comenzado a afirmar que ya no se puede hablar de grandes narraciones. Entonces, que es inútil buscar un universal concreto que valga para toda la humanidad. Yo llamo post-secularismo, quizás diferenciando de otros autores, la fase en la que nos encontramos hoy, que es el término de este proceso que he intentado escribir. El proceso de secularización ha concluido y nos ha conducido a un problematicismo. Y este problema se emerge tanto más fortemente como la sociedad, sobre todo en el norte occidente del planeta, se presenta como plurale. Un problematicismo que cobra todavía más peso, sobre todo en la zona del norte y occidental del planeta, en el ámbito de las sociedades plurales. Una sociedad en la que conviven cosmovisiones distintas, diferentes. Que pueden también asumir aspectos muy dialécticos entre sí, entre estas cosmovisiones. Integralistas, fundamentalistas. Sin excluir el integrismo y el fundamentalismo. Y después, si hubiéramos tiempo, pensando en mi experiencia con el Centro Oasis, podríamos alargar el discurso al tan delicado rapporto con el Islam y a todas las problemáticas que hoy, ahora, se conectan. Y si tuviésemos tiempo, habría que también afrontar la cuestión del Islam. Yo lo podría hacer a partir de la experiencia de la Fundación Oasis, respecto a todas las cuestiones que plantea en nuestro tiempo el Islam. Última observación relativa a la sociedad plural. No se puede volver indietro. Última observación respecto a la sociedad plural. No es posible volver hacia atrás. Nostalgias de lo que fue el cristianismo antes de la modernidad son sueños abstractos. Debemos partir de la sociedad plural. Es necesario que partamos de la sociedad plural. Allora, mi collego al punto di partenza, esperienza elementare, Prades, e storicità del fatto cristiano, e compito del fatto cristiano all'interno de la sociedad plural, según lo que ha dicho la professoressa Valcastel. Entonces retomo los puntos a partir de los cuales he intentado reflexionar. Esta experiencia elemental, carácter histórico en el que se juega esta experiencia elemental, y tarea del cristianismo para comunicarse, narrarse en este contexto histórico. Antes de todo, la sociedad plural es un dato de facto que no es superable, que por tanto hay que acoger y que además nos ofrece todos los datos positivos que nos ha dejado como herencia la modernidad. Como elementos positivos quiero acceder por lo menos tres. En primer lugar, el descubrimiento del sujeto. Basta pensar en la importancia de esta descubrimiento del sujeto si hablamos de relaciones de testimonio. Segundo, la valorización de la libertad. En segundo lugar, la valorización de la libertad. Yo digo siempre, no solo la libertad por la verdad. Una fórmula que propongo siempre dice así, no solo reconocer que la libertad es para la verdad, sino también reconocer la verdad de la libertad. Y este ha sido el gran paso que ha propuesto el Concilio Vaticano II con la declaración de dignidades humanas sobre la libertad religiosa. Dice esto, yo creo que la intuición que Maritain, que tendría hoy a día, ebbe cuando en 1947 se reunió por primera vez una representación de los Estados que la libertad. Y que son los derechos humanos, y que son los derechos humanos, Creo que, a este respecto, creo que la intuición de Maritain, que debería ser actualizada, la intuición que Maritain tuvo, partecipando a una reunión que se realizó en 1947, como primera reunión para preparar la futura Carta de los Derechos Humanos, puede representar, todavía hoy, un punto de partencia interesante, también para nosotros cristianos, no solo para nosotros cristianos. Esta intuición de Maritain también hoy puede ser una intuición interesante, un punto de partencia interesante para los cristianos, y no solo para los cristianos. Tras largas discusiones sobre las visiones generales del mundo, Maritain dijo, Estas reflexiones son ciertamente muy importantes y no podemos prescindir de ellas. Pero, si andamos avanti a discutir, a este nivel, sin embargo, simplemente seguimos discutiendo en este nivel, quizás, tras algunos decennos, habremos concluido nuestro trabajo. En cambio, hay un punto de partida práctico, histórico, dato de hecho, que, comunque, cualunque visión del mundo se sostenga dentro la sociedad civil, que, independientemente de la cosmovisión que se sostenga dentro de la sociedad civil, c'è il bene práctico del vivere insieme. Independientemente de la cosmovisión que se sostenga, se puede reconocer el bien práctico del vivir juntos. Dobbiamo vivere insieme. Non possiamo non vivere insieme. Tenemos que vivir juntos. No podemos non vivir juntos. Ed è da lì que dobbiamo partir. Come? Y es a partir de ese dato como podemos empezar a trabajar. Como? Narrandoci. Per i cristiani, questo narrarsi è testimonianza. Narrandonos reciprocamente. Lasciandoci narrare dagli altri. Y al mismo tiempo, permitiendo a los otros que nos narren. per tendere insieme, e la tesi di Ricœur, per tendere insieme a un máximo di riconoscimento possibile. Narrarse reciprocamente, para tender juntos, segun la tesi di Ricœur, a un riconoscimento que sea lo mayor posible. In modo che si possa raggiungere, lui stava parlando della carta dei diritti dell'uomo, ma si può estendere questa notazione a tutto il resto, in modo che si possa raggiungere un compromesso nobile. De modo che si possa raggiungere, lo stava applicando per la reazione della declarazione dei diritti dell'uomo, però si può anche dire del resto della vita sociale e pubblica, in modo che si possa raggiungere un compromesso nobile. Come sarebbe importante tutto questo per la politica, oggi, nel mondo complesso di oggi, per la nostra Europa, oggi? Che importante seria retomare questo per la politica in nostro mondo complejo, specialmente in Europa. Voglio spendere una parola su compromesso, perché compromesso è una parola che si è elaborata. Voglio dire una parola sobre il termino compromesso, perché è un termino che sia un poco depreciato. Compromesso vuol dire prometto insieme al sovrano, in questo caso in democrazia il sovrano è il popolo. Compromesso significa prometto junto al sovrano, in questo caso in democrazia il sovrano è il popolo. Che non ha nulla a che fare con il populismo e il sovranismo, questo è il popolo è il popolo. E questo non ha nulla a che fare con il popolo, né con il sovranismo, ma come mi chiedo al popolo, in quanto popolo. Però io aggiungo sempre il compromesso nobile per togliere questa percezione che la parola compromesso sia negativa. E io aggiungo sempre l'adgetivo nobile per evitare l'impressione che la referenza al compromesso implica algo negativo. Quindi, concludendo, chiedo scusa per la frammentarietà del mio rispondere e chiedo anche scusa se non ho potuto tener conto nel dettaglio delle osservazioni dei due professori perché, come ho detto, ho perso, non si sentiva. C'era un disturbo in tanti momenti. Per intanto, per concludere, pido perdone se è stato un po' fragmentario in modalità di rispondere e anche se non ho potuto tener in cuenta tutti i matices dei due professori perché non ho potuto ascoltare bene perché è stato distorsionato il sonido. E un autore, per giunta anziano come me, presentando un suo libro cosa può dire? Compratelo. E quindi, per concluire un autore, che è più di un anciano come io, lo unico che può dire in conclusione è che hai che comprare il libro. Se poi non lo leggete, per l'autore è un dato secundario. Grazie e buongiorno. Se non lo leggete, per l'autore sarà sempre un dato secundario. Grazie a tutti. 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 alturas, inútil a la hora de afrontar los dolores del pacto. Verdaderamente, una editorial y una universidad son lugares para, si uno no quiere correr, el peligro de la irrelevancia, de la irrelevancia en la sociedad, de la irrelevancia en la cultura, en el diálogo al que se nos invita en la materialización de la cultura, se nos invita desde la Iglesia, verdaderamente es importante atrevernos a la escuela de las preguntas, para acogerlas y para abrirlas. Esta es la tarea en la que estamos, esto es lo que decimos cuando hablamos de nuestros premios Razón Abierta, de que ojalá sepamos desde las disciplinas particulares ir al borde de las preguntas de esas disciplinas y asomarlas a otras disciplinas que son la filosofía y la teología desde la que entraré respuestas. Ojalá esto sepamos hacerlo en nuestra tarea como instituciones y que la presentación de la edición española de este libro nos ayude a ello, estoy seguro. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias Eminencia, muchas gracias profesor Ricci, muchas gracias a Javier y a Amelia por acompañarnos en este acto. Adelante Eminencia, ¿quiere hablar? Gracias a vos, gracias de cuore, magnífico rettore, gracias a la profesoressa, al profesor Prades, gracias de cuore. Por nuestra parte solo podemos asegurarle que todos vamos a comprar el libro. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.